Hola familia, soy Pablo López y bueno, quería invitaros a que colaboreis con la Azotea Azul, a que os pongáis la chistera, es un proyecto maravilloso, cuando se da amor eso es lo que se va a recibir siempre, así que no olvidéis, la Azotea Azul, chao. Juan, ponte la chistera. ¿Pero dónde? ¿En la azotea? En la azotea azul, ponte la chistera. Ah, en la azotea azul. Sí, ponte la. La mía es cana, ¿no? ¿Ponte la chistera? Es tu tamaño o es el mío, a ver, tú podrías ponerte la chistera, eres muy chistosa. Yo sí, ¿y tú también? Y yo también, mira, aquí estoy, oye, pues me vale, mira, ponte la chistera, con la Azotea Azul, o no. O sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Herrera Carlos, soy un locutor de provincia, periodista regular, pero bueno, periodista, y solo quiero asomarme a esta ventana, para decir que hay que asomarse a una maravillosa azotea azul. Y además, hay que ponerse la chistera, como yo me la tomo. Me encanta el proyecto, la Azotea Azul, que además es iniciativa de una sevillana a la que conozco desde que era muy pequeñita. Ponte la chistera. Ponte la chistera. En la vida hay momentos en los que todos debemos hacer cosas, así es que tú también, ponte la chistera. Soy Pepe Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, y yo también colaboro con la Azotea Azul. Entre todos tenemos que sacar todo esto adelante. ¿Qué tal amigos? Soy David de María. Estoy encantado por apoyar esta causa en el Hospital Virgen de Rocio de Sevilla. Yo también apoyo la Azotea Azul. ¿Qué tal amigos? Soy Dani Martín. Yo apoyo a la Azotea Azul, una iniciativa preciosa que ha formado a más con todo su amor. Así que nada, apoyo a la Azotea Azul y aponte la chistera. Hola amigos, soy el gran Wyoming. Me pilláis ahora en uno de mis profundos y largos periodos de reflexión. Y nada, simplemente deciros que yo apoyo la Azotea Azul, ¿eh? Aquí estamos todos juntos. Venga, a por ello. Bueno, hola a todos. Soy Jorge Brazales, ganador de MasterChef y estoy súper implicado con este proyecto increíble que es la Azotea Azul. Yo creo que con buenos ingredientes, o sea, con vosotros podemos conseguir un súper platazo que es estar todos apoyando esto. ¡Azotea Azul! Hola, soy Joaquín Sanchez, jugador de Real Betis Balompié y como no podía ser de otra manera, yo también apoyo la Azotea Azul. Tú también debes de apoyar a la Azotea Azul por todos esos niños que nos necesitan. Un fuerte abrazo y ya sabéis, apoyad a la Azotea Azul. Nosotros también apoyamos a la Azotea Azul.